Acá en la intendencia de San Miguel de Tucumán, donde acaba de llegar una señora que viene de San Pablo. Bueno, señora, está llorando. ¿Por qué nos comenta qué es lo que ha pasado? No, ha pasado una situación tremenda, donde creo que no existe la democracia, donde estoy segura que no existe la democracia. Esto que le pasa a Tucumán hoy es vergonzoso. Hemos estado en una escuela donde, cuando se supo el primer resultado, la gente ingresó a la escuela, pegaron a la gente, hubo tiroteos, le golpearon a un gendarme. Hemos vivido momentos de muchísima tensión. ¿Es verdad que eran...? Pasar esto a Tucumán. ¿Cuántas personas eran aproximadamente los que ingresaban a la escuela? ¿Muchos? Todo el pueblo. ¿Todo el pueblo? ¿Usted estaba en el escrutinio? ¿Usted estaba dentro de la escuela? Yo estaba dentro de la escuela, no dentro del escrutinio, dentro de la escuela. ¿Señora, y lograron llevarse las urnas? Las quemaron. ¿Las quemaron? La primera, dos, primera, una, primera que salió. Ahí lo golpearon al gendarme, a toda la gente, fue tremendo. ¿Qué sabe del gendarme? Porque por ahí dice que está grave. ¿Qué es lo que sabe usted? ¿Qué es lo que vio? Que lo golpearon. ¿No pudo ver si lo hirieron con un arma de fuego o algo prometido? No vi nada, yo lo escuché. ¿Venía de esa urna que iba ganando el acuerdo del Bicentenario? No, no me pregunté nada, por favor, te lo pido. Señora, ¿cómo usted está la gente que estuvo allí? ¿También está en el mismo estado que usted? No sé, no sé. Yo hablo por mí. Basta, chicos, yo no estoy bien. ¿Usted vino para lo que pasaba o ya tenía previsto venir para acá? No, yo no vengo acá porque estoy haciendo mi trabajo. ¿Cuál es su nombre, señora? La Gata de Jamal. ¿No quiere decir el nombre de la señora? Nosotros estamos acá en la Intendencia de San Miguel de Tucumán. Acaba de llegar de San Pablo esta mujer. Contó que todo el pueblo, según lo que ella dice, San Pablo ingresó cuando se estaba llevando a cabo el conteo de los votos dentro de las aulas. Realmente lo que ella dice es que fue terrible lo que pasó. Nosotros nos vamos a dirigir seguramente a San Pablo en unos momentos y de allí vamos a tener más información. Gracias. Gracias. Gracias.